bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente a la primera semana del tiempo ordinario desde tele vida santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida la iglesia celebra la memoria obligatoria de san hilario obispo y doctor de la iglesia nos recuerda este santo que dios sólo sabe ser amor y sólo sabe ser padre nuestra celebración será transmitida por radio abc 540 am tv 3 boca chica y promesa mrc vamos a orar por los difuntos julio césar lora zarita en macalderón rosa maría padilla apolonia perdomo viuda rodríguez casita zapata juana gómez y mercedes de jazún vamos a tener una intención especial por los televidentes y donantes de tele vida y por las almas del purgatorio con fe que seremos salvados nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración reverendo padre luis ignacio orozco de la parroquia san mateo acompañado por el diácono rafael mateo pongámonos de pie y con el canto recibamos a nuestros celebrantes los que caminan por la vida señor se cantó a su amor los que caminan por la vida señor se cantó a su amor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia es la que se y la paz de parte de dios nuestro padre y de jesucristo el señor estén con todos ustedes y con tu espíritu hermanos y hermanas para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento para la labra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante dios nuestro señor dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén 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 Ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, conocer y confesar adecuadamente y fielmente la divinidad de tu Hijo, que el Obispo San Hilario defendió con celo infatigable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra. La primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, nos narra cómo Saúl llega a Samuel. Y este lo unge como parte de la historia salvífica de Saúl. Escuchemos. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de loma de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorá, hijo de Afiá, Benjaminita, de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado, era israelita más alto, sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. Y su padre Quis se le había extraviado unas burras y dijo a su hijo Saúl, Llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras. Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salizá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Saalín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó, Ese es el hombre de quien te hablé. Ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo, Haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel les respondió, Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo, El Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo todos contestaremos, Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. El Evangelio tomado de San Marcos nos revela que Jesús vino para sanar a los enfermos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Antes, cantemos. Tu palabra guardaré, tu palabra guardaré, tu palabra guardaré, tu palabra guardaré y tus mandatos cumpliré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Levít, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos, ¿De modo que come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este santo evangelio, se nos borren nuestros pecados. Amén. Vemos en la primera lectura, Qué generoso es el Señor con su pueblo, que le unge a Saúl como rey. Es la bendición de Dios para el pueblo, el comienzo de la monarquía en Israel. Para dirigirles, el rey debía de ser no solo mandatario, debía de ser un pastor que guiara a su pueblo siempre hacia él. Dios ha encontrado en Saúl ese hombre para dirigir a su pueblo. Dios ha sido generoso. Dios ha sido generoso. Por eso, ya será después con David que va a completarse verdaderamente esa generosidad de Dios, cogiendo a David el Señor, porque Saúl se extravía del camino. Lo que el pueblo puede identificar con esta moción de Saúl, es que Dios está grande con ellos. Ellos han pedido al rey, pues ahí tienen al rey. Dios es un padre generoso. Como decía al principio de la moción de entrada, citando a San Hilario de Potier, decía San Hilario, Dios solo sabe ser el amor. Dios solo sabe ser padre. Como padre amoroso, le ha dado un rey a Israel. Y por eso, la bendición aquí se agradece a Dios. El salmista ha querido también expresar esa gran alegría por la fuerza de Dios. Dios, dice el salmista, el rey se alegra por tu fuerza, Señor. No solo el rey, también nosotros. Nos alegramos por la fuerza de Dios. Nos alegramos porque se muestra también grande con nosotros. ¿Qué seríamos nosotros si la fuerza de Dios? Nos alegramos junto con ese pueblo que ahora necesita mucha oración. Pero Dios sigue mostrándose fuerte con nosotros. Sigue mostrándose cercano, amigo y hermano. Así como lo ha hecho con San Mateo. Dios le ha mostrado la fuerza de su amor y de su caridad. Fíjense usted en San Mateo que durante toda su vida en ese puesto recibió miradas de hipocresía, miradas de odio. Hoy ha recibido una mirada de amor. Hoy ha recibido una mirada que perdona. O una mirada que absuelve el pecado. O una mirada que no condena. O una mirada que no te juzga. Ha visto a Jesús. Y se ha visto en su vida. El encuentro de Jesús con Mateo es un encuentro en el amor. Jesús le mira y mira más allá de sus debilidades. Mira más allá de sus flaquezas. Le mira al corazón. Mira la necesidad de Dios que tiene Mateo. Y él entero se le brinda. Jesús no le dio una parte de su vida a Mateo. Jesús le dio su vida en una sola mirada. Por eso al decirle sígueme, no había otra manera que seguir a Jesús. No había otra manera. No podría encontrar, no podría encontrar, haber encontrado Mateo, otra mirada de amor, otra mirada comprensiva que no sea la de Jesús. Esa es la mirada que Jesús te brinda hoy. Jesús te mira con ternura. Jesús te mira con misericordia. Jesús te mira con pasión. Jesús te mira perdonándote, comprendiéndote, aceptándote, porque mira tu corazón y la necesidad de él que tenemos. Es la mirada que dio a San Hilario también. Es la mirada que le conquistó. Y es la mirada que hoy nos brinda a nosotros. El mismo San Hilario decía, por esa experiencia de encuentro con Dios, dice que no importa el gran pecador que tú fuiste, si te dirige con devoción a María Santísima, nunca perecerás. Decía San Hilario, no importa si eres un gran pecador, si miras con devoción a María, nunca perecerás. O siervo de María, nunca perecerás. Hoy nos enseña esta gran lección, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué actitud voy a tomar frente a esta palabra y a esta celebración? Pues dejarme amar, dejarme querer, dejarme perdonar y dejarme dirigir por él. Porque a San Hilario los dirigió durante toda su vida y fue un gran defensor de la fe. Nosotros también, dejándonos cuidar, amar y perdonar por Jesucristo, grandes cosas y mayores podremos ver. Así sea. Viva Jesús sacramental. Viva el que todos se aman. Presentemos nuestras súplicas. Para que la Iglesia, cimentada en la palabra de Jesús, el Dios cercano y amigo, conduzca a los cristianos del tercer milenio al encuentro personal y profundo con él, oremos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Para que el Papa y todos los evangelizadores sean con sus vidas un testimonio vivo de Dios, presente en nuestra historia, oremos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Para que la palabra de Dios, viva y eficaz, llegue al corazón de nuestros gobernantes, los transforme y los haga comprometerse en la búsqueda sincera de la paz, la justicia y el bienestar, oremos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Para que los que no tienen trabajo, los que se sientan marginados, solos o abandonados, descubran a Jesús, que por medio de los cristianos se compadece de ellos y quiere auxiliarlos. Oremos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Para que María, la mujer nueva, la Virgen fiel, la Madre de Jesús, anime a los religiosos en su vocación y dé valor a los jóvenes que son llamados para seguir a su Hijo. Oremos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Para que todos nosotros y cuantos han dejado este mundo, demos glorias a Dios que nos deja de obrar por maravillas en nuestras vidas y en la historia. Oremos al Señor. Te rogamos, oye Dios. O Dios, que has venido a llamar a los pecadores para que se conviertan y a dar la salud a los enfermos, compadécete de nosotros, haz que te sigamos con generosidad y concétenos cuanto por María, la Madre de Jesús, te hemos pedido, y al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. Amén. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Amén. 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 Araling. Amén. 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 nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. Oren para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con lo escrito. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que por amor creaste al hombre, aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste. Por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban santo y gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines. Te celebra unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bozana en el cielo, los sagna en el cielo, bendito el que viene.杭 Oh, sangna en el cielo, oh, sangna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sangna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias del nuevo Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a la alianza, por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que solo sabes ser amor, solo sabes ser Padre. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo les invito a compartir un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del día. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices alegres los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén por el poder de Cristo el rey del universo el rey del universo y señor de la creación se viene a ser presente en medio de nosotros amén el santo sacramento jesús e eucaristía rodeado de sus ángeles ya está presente aquí nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos nos llenamos de alegría y venimos a adorar nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos y el corazón alzamos nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo 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 gracias por estar aquí que alegría que alegría que alegría el poder estar contigo Cristo Cristo gracias por estar aquí que alegría el poder estar contigo el poder estar contigo oremos te suplicamos Dios Todopoderoso que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor amén vamos a agradecer al reverendo padre Luis Ignacio Orozco de la parroquia San Mateo y al diácono Rafael Martínez por habernos acompañado en esta celebración al Ministerio de Música conformado por María Elena Castro a los proclamadores de la palabra y a todos ustedes que por su asistencia y sintonía nos han acompañado ahora nos preparamos para recibir la bendición final no antes sin darle una rosa a María la madre que cautivó a San Hilario Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia ruega por nosotros que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para sí Amén con la alegría que nos da el Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida